Buenos días familia, buenos días hermanos y hermanas. Yo siempre todos mis videos que he hecho se los he dedicado a los que están por allá arriba, pero este que estoy haciendo hoy es para los que estamos aquí abajo, a los que estamos aquí en la candela. Hermano, el día 6 de enero mi hijo tuvo visita, tuvo visita y yo había puesto en un post que era una de las visitas más tristes, sí, fue una de las visitas más tristes y muy tristes, para no decir que fue la más triste. Allí mi hijo le dio unos juguetes a su silla, yo nada de contento porque ese no era el momento ni el lugar, pero bueno, le dio los juguetes a su silla, estuvimos ahí en ese momento. que no tenía que dárselo allí, él tenía que dárselo en la calle, en Libertad, donde siempre estuvo que estar. Pero bueno, y entonces allí a los 10 o 15 minutos, noto que mi hijo me dice, papá, trajeron bastante comida, le dije, sí papi, hay bastante ahí. Y entonces me dijo, tú le puedes servir a aquel muchacho. Habían tres muchachos del 11J, sin visita ahí. Le dije, sí. Le servimos a los muchachos, comieron, le servimos de todo, comieron. Esos muchachos del 11J tuvieron visita, porque le servimos de todo, lo que comió mi hijo, lo mismo que comió mi hijo, y comieron él. Todo. Entonces yo, este video es para decirle a la familia de todos esos muchachos, no lo vamos a dejar solo. Y familia, vamos a luchar con ellos. Mi hijo está en el edificio 1, cuarto piso, donde están los recalcitantes, los residentes, donde están todas esas personas. Imagínense ustedes, si yo dejo ahí a mi hijo donde hay hambre, de todo. Y todas esas personas, todos los recalcitantes, estaban con su familia ahí. Los carteristas, lo que sea, lo que han hecho, estaban con sus familias ahí. Los únicos tres muchachos que no tenían visita, eran del 11J. Aquello me partió el corazón. Aquello me partió el corazón. Aquello muchacho sin visita aquí, me partió el corazón. Familia, ellos no están por robar. Ellos no están por asaltar. Ellos no están por nada inapropiado, ni nada indecente. Solamente le dieron libertad. Esto no es para los de arriba, esto es para los de aquí abajo. Vamos a tener un poquitico de conciencia. Vamos a ayudarlo. La situación está dura. Está difícil. Por eso es que tenemos que abrazarnos y cunirnos. Y que no lo dejen solo, tan solo, en alma, esos muchachos allí. Yo a muchos les he dicho, coge, yo sé que tú no tienes para la java. Pero a veces no es la java lo que ellos quieren. Es una presencia de una persona, una familia, una tía, una de no sé. Nada más que quise decirle eso, nada más. Ya no tengo más nada que decir, nada más que quería decir que no lo dejemos solo. Aquello me partió el corazón. Y eso está pasando con muchos jóvenes del 11. Está pasando con muchos jóvenes del 11. Se están viendo solo allí. Y hay tremendas campañas que los presos políticos, los presos políticos los tenemos que darle, empezar a darle ejemplo. Somos nosotros, sus familias. Y esto no es para, y con todo el mundo, porque yo sé que hay familias que están ahí. Para que no me malinterpreten. Esto es con la familia, esos muchachos. No, porque no tengo nada que dar. No importa que no tenga nada. No importa que no tenga nada. Versa la presencia, vale más. Un abrazo a todos los cubanos, donde quiera que estén. Y libertad. Seguimos luchando por, por, por liberarlos a todos. Aquí yo no hablo por uno, yo estoy hablando por todos. Los que pidieron libertad. Libertad. Libertad para todos esos muchachos, todas esas personas encarceladas que están con sus hijos afuera. Bendiciones y libertad.